El último traspié de Froilán que pondría en peligro a la corona española. El hermano de Victoria Federica protagonista de un particular incidente. El nombre de Froilán de Marichalar no cesa en la palestra de los medios de comunicación desde que se dio a conocer el particular incidente que sufrió durante su estancia en Ibiza, algo que hizo saltar todas las alarmas del Palacio de la Zarzuela tras poner en presunto peligro a la corona española. ¿La razón de esto último? Portales de noticias como El Nacional señalan que el hijo mayor de la infanta Elena fue asaltado en la villa de lujo que ocupa en las Islas Baleares, mientras disfruta de unos días de relajación con sus amigos. No hubo intento de secuestro, ni gases, ni asalto con Froilán en el interior de la casa. Aunque sí que existió la irrupción de dos personas encapuchadas con la intención de robar. Tras estas palabras, el medio citado explica a sus lectores que el propietario de la exclusiva urbanización fue el que detectó la presencia de los ladrones en Escubeis y alertó inmediatamente a la Guardia Civil, que envió 18 efectivos al lugar. No obstante, debemos resaltar que el periodista Euprepio Padula fue otra de las personas que se mojó sobre lo que le ocurrió al sobrino del rey Felipe en la isla situada en el mar Mediterráneo, dado que fue entrevistado por Joaquín Prat en su programado emitido a través de la cadena televisiva 4. Allí, el analista político detalló que los bandidos pudieron acceder a una de las habitaciones antes de escapar del sitio y, casualmente, ingresaron a la del hermano de Victoria Federica y le robaron material informático. ONG Finalmente, debido al testimonio del comunicador italiano, la prensa rosa no tardó en especular con una posible filtración de información sobre la casa real o datos sensibles de sus miembros, es decir, documentos que pudieran afectar tanto a Freiland de Marichalar como a la familia real española. No ha trascendido de qué material se trata, pero el CNI vuelve a tener trabajo.